Fuego La música del futuro Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Toda noche ella me desea Pues tú y yo lo hago donde sea Que se muere, tú que quieres Que en la fe y a la pared Me gustan los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones A ella le gusta y disfruta Puro quiere que le den una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Ya lo que buena es tu taca Con tu pum 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 Yo voy a darte por tu pum 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 Conmigo te choco mami Si lo hacemos en mi carro Ahora voy a hacer pum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte luz Una vaina loca No me lleva a la gloria No me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Una vaina loca No me lleva a la gloria No me lleva a la gloria No me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me lleva a la gloria Ella me recontrola Ella me recontrola Donde estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Yeah 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 Desde que para el mundo Fuego 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 Yeah Big Assista Un Sol Absista Gracias por ver el video.